El día de ayer se juntó un grupo de instituciones en Santiago y visualizó y vio el aporte que viene hace rato haciendo la Casa de la Justicia del sector Cienfuegos del noroeste de este municipio. Lo que ha sucedido en relación a lo que pasa allí es que ese grupo de gente trabajadora que visualiza y ve lo que acontece en torno a las actividades que necesitan ser atendida con mucha atención para la gente de escasos recursos, ha sido un trabajo permanente y hay que ciertamente poner atención y por eso hay que saludar el hecho y el gesto de que la Fiscalía de Santiago, Participación Ciudadana, la propia gente de Casa de Justicia haya visualizado y visto el proyecto Casa de Justicia del Cienfuegos como un aporte, porque no podemos solo ver sombras en medio de luces que se están levantando para una sociedad mejor. Y en ese sentido nosotros queremos resaltar el gesto de que qué bueno que se vio a gente que está trabajando y está queriendo mejorar actividades como la de la justicia, donde a veces el pobre tiene más, casi siempre, no a veces, casi siempre, tiene más dificultades para encontrar un espacio donde defenderse o donde se imparta adecuadamente la justicia en el país. Es el quinto aniversario, Santiago, de la Casa de Justicia y hay que decir con propiedad que si algo positivo nosotros podemos ver en la justicia, ese es un área ciertamente positiva. El hecho de que decenas de cientos de personas hayan podido acudir ahí y tener un, digamos, un remanso en medio de tantas injusticias, sobre todo el sector que tú apuntabas, el sector menos pudiente, porque es el sector que no puede pagar los servicios de un abogado y que en ocasiones se ve impedido de que la justicia le pueda fallar un caso porque no tiene la orientación debida. Bueno, pues, con esta Casa de Justicia auspiciada por participación ciudadana, también auspiciada por la propia fiscalía y otros estamentos, esta Casa de Justicia ha logrado encauzar, encaminar a cientos de miles de personas. Se habla de que en el país este tipo de instituciones ya ha trabajado con más de 70 mil personas, son 70 mil casos que se le quitan de las garras a abogados fascinerosos y bandidos, abogados que andan pescando en ríos revueltos, abogados que andan al acecho de cualquier situación para quitarle de las manos incluso prestaciones laborales a muchos trabajadores que ven en eso la posibilidad de mantenerse por algún tiempo con cierta estabilidad y que estos abogados, a cambio de migajas, le quitan esas prestaciones, digo le quitan porque los obligan a firmar unos contratos, incluso que renuncian ellos a esas prestaciones otorgándoselas a los abogados. Bueno, pues con esta Casa de Justicia, ese tipo de situaciones no se verifica porque es una Casa de Justicia a favor de la persona con menos recursos y la persona que no tiene la posibilidad de alquilar los servicios de un abogado de prestigio, un abogado que vaya a defenderle sus intereses y que no vaya a venderse a los intereses del otro y echarse el dinero en el bolsillo del defendido. Esta mañana amanecemos también en Santiago celebrando el 96 aniversario de la fundación este miércoles del periódico de Santiago La Información. La información al cumplir hoy sus 96 años se afianza no solamente como ser el único periódico que se edita fuera de la capital dominicana sino que también se afianza en la posibilidad de mantenerse como un medio escrito de importancia en la República Dominicana. Los aportes de ese diario al desarrollo de la región del Cibao son incontables y desde aquí saludamos y respaldamos a toda la gente del periódico La Información. Que las posiciones de la información a veces uno no la comparte y que se quedan atrás en cuestiones de que la ciudad marcha a un ritmo y ellos a otro, eso es otra cosa. Pero los aportes de ese diario que ahora dirige Emanuel Castillo es realmente digno de encomio por mantenerse ahí firme. Cuando era hasta uno de sus redactores, el expresidente de la República, Joaquín Balaguer, cuando era uno de sus redactores y hasta director Luis Enrique Franco, una cantidad, una playa de periodistas que han pasado por ahí haciendo camino al andar, muestran que ciertamente ese diario tiene su historia, que nosotros recorremos y vivimos con ellos. Yo prefiero recordar la información combativa de sus inicios en medio de la ocupación norteamericana del 16. Yo prefiero recordar una información que fue bastión, que fue voz de todos los sibaeños, que fue voz no solamente de una clase pensante aquí en Santiago, que fue voz del sector más progresista que tiene la República Dominicana y que está precisamente enclavado en el Cibao Central, ese sector que no se plegó a intereses y que dio todo lo que estuvo en su poder, en su momento, para lograr el restablecimiento de, primero la restauración de la República y posteriormente lograr la salida de los invasores norteamericanos del territorio dominicano.